Con su venia, diputado presidente, es importante reconocer, recordar y subrayar que en el año 2018 y como promesa de campaña, Morena prometió desmilitarizar el país. Hoy, a punto de terminar el actual sexenio, podemos decir con toda seguridad que este gobierno no cumplió. Traicionaron su palabra, continuaron con la estrategia fallida de inseguridad que nos tiene lamentablemente metidos en una espiral de violencia imparable. Al día de hoy, el número de militares ha aumentado de manera acelerada y el presupuesto a la Sedena se ha incrementado el triple desde que inició el actual gobierno. Lo alarmante es que eso no ha sido un síntoma de seguridad y mucho menos ha permitido que nos sintamos con estabilidad o confianza en nuestro país y mucho menos las inversiones extranjeras vienen confiadas a invertir en nuestro país. Hay más muertos que nunca, más desaparecidos que nunca y más feminicidios que nunca, por decirlo menos. Y eso es, sin lugar a dudas, un resultado de una estrategia de seguridad fallida. Ya desde el 2022, Amnistía Internacional se refería a la ascripción de la Guardia Nacional a la Sedena como un acto atroz que podría en riesgo la garantía de los derechos humanos, mientras que Human Rights Watch señalaba que constituía una grave amenaza a los derechos humanos y a la transparencia. No obstante eso, hoy Morena y sus aliados, haciendo oídos sordos, pretenden oficializar que la Guardia Nacional sea una fuerza armada permanente, adscrita a la Sedena, con fuero militar, con libertad para investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público y, lo peor, sin la exigencia para rendir cuentas absolutamente a nadie. ¿Qué quieren con esta militarización? ¿Acaso sentar las bases para formalizar un régimen dictatorial? ¿No han entendido que la militarización no hace la paz? Su estrategia de seguridad militar ha demostrado ya su fracaso para combatir a la delincuencia organizada y ejemplos hay muchos. Nos podríamos enfocar hoy mismo en la situación que vive Culiacán, en donde la propia Guardia Nacional no ha podido contener mínimamente los enfrentamientos del crimen organizado. Si bien en el 2019 Movimiento Ciudadano votó a favor de la conformación de la Guardia Nacional, confiando en que estaría bajo un mando civil, hoy no podemos aceptar su formalización militar y mucho menos aceptar mantengan responsabilidades como el cuidado de la seguridad pública, la investigación a civiles, la construcción de carreteras e incluso el manejo de los aeropuertos y de la administración de obras públicas. La solución ante la crisis de violencia requiere construir una nueva alternativa de paz y justicia, donde se respete el Estado de derecho, las libertades públicas y los derechos humanos. Necesitamos, sí, un cambio en la estrategia para recuperar la confianza de la policía civil y eso sólo se podrá lograr con formación, capacitación, con una carrera profesional y equipamiento de las policías estatales y locales. Por ello, la propuesta de esta reserva para invalidar los artículos que oficializan la militarización de nuestro país, como el artículo 32 y el transitorio cuarto de la presente reforma constitucional. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.